Hoy queremos abordar una problemática que afecta a centenares de campesinos en el municipio de Fuquene, Cundinamarca. En una situación alarmante, muchos de estos productores de leche se ven obligados a regalar o incluso botar sus productos debido a los bajos precios que les pagan. Doña Purificación Rincón, quien ha dedicado más de 60 años a esta labor, expresa su tristeza al trabajar sin obtener ganancias. Es muy barato el precio y nos tiene perjudicados. Uno con necesidades y los productos que se usan para los animales están muy caros. Menciona ella con preocupación. Actualmente el precio por litro de leche ronda los 1.600 pesos, pero en algunos casos puede ser aún menor, afectando gravemente a los pequeños productores. Para tener una ganancia significativa, deberían vender el litro por encima de los 2.000 pesos, una situación que no se da hoy en día. Luz Marina Paez, otra campesina afectada, confirma esta realidad. En la actualidad está a 1.600 pesos y he oído que está a más bajos precios porque hay recolectores que la pagan más barata. ¿Pero por qué los campesinos están botando la leche? Bueno, según los pequeños ganaderos, la raíz del problema está en el ingreso de leche en polvo y lactosuero de otros países, lo que ha llevado a una sobreproducción del producto en Colombia. Se nos vino toda esta leche y la de nosotros está sobrando. Al estar sobrando no hay quien la compre. La tenemos botada y estamos esperando a ver si el gobierno nos soluciona este problema, explica José David Castiblanco, campesino afectado también. Por otro lado, Alejandra Pulido, hija de campesinos, describe la situación como triste porque ver que mi papá se levanta a las 5 de la mañana todos los días, de lunes a domingo para que llegue con su lechita y la riegue porque no simplemente no son capaces de comprar el precio justo que el campesino se mata trabajando. Esto es inaudito. Es lo que dice ella, debido a la crisis, algunos campesinos han comenzado a vender sus vacas, ya que no tienen el sustento necesario para alimentarlas. Andrés Peña, líder del municipio de Sotáquira, asegura que el 57% de la leche que llega a Colombia proviene de Estados Unidos, el 12% viene de Chile y el 10% de Bolivia y Argentina. Peña hace un llamado al gobierno nacional para fomentar el consumo de la leche producida en Colombia y reducir las importaciones que afectan a los productores locales. El tema de las importaciones es algo que nos viene afectando hace varios años y empeorará en el transcurso del tiempo. Necesitamos que el colombiano consuma leche que se produce en el país, concluye Peña. Esperamos que esta situación encuentre una pronta solución para el bienestar de nuestros campesinos y la producción local.